El león adulador y lisonjero. El león adulador y lisonjero es el comisionado de inflar nuestro orgullo y ego. Su perversa misión es llevarnos de una u otra forma a la soberbia, a la vanagloria y a la presunción. Tanto hacer lisonjas a las personas como recibirlas constituye un ejercicio nocivo para nosotros y para los demás. Lo cierto es que tendemos a confundir el amor, el cariño y la fidelidad con las lisonjas y con frases y comentarios maquillados. Sin embargo, en la boca aduladora y lisonjera no hay amor y sinceridad alguna, sino más bien interés, engaño, envidia y maldad. Vanamente pensamos que las adulaciones y las lisonjas sólo provienen de afuera, es decir, de los demás hacia nosotros y de nosotros hacia los demás. No obstante, las adulaciones y las lisonjas más peligrosas no son las que recibimos de afuera, sino las que emergen desde dentro de nosotros, a causa de este mísero león adulador, rastrero y vil, el que mora en nuestros corazones y mentes. Aunque las lisonjas son altamente agradables y atractivas para nuestro ego y criatura vieja, son sumamente peligrosas y tóxicas para nuestras vidas, ya que nos sacan de la realidad objetiva a una subrealidad despegada de la verdad. La Biblia condena categóricamente esta práctica, ya que su entraña es satánica ciento por ciento. No sólo hablamos de adulaciones y lisonjas a nivel interpersonal, sino a nivel doctrinas y creencias, cuyo contenido y objetivo es adularnos y lisonjearnos, es decir, complacernos para poder someternos a su control. Lo cierto es que detrás de toda lisonja está la mano negra de Satanás. La primera vez que abrió su boca con un ser humano fue para mentir y engañar. No es de extrañarse, es el padre de la mentira y el engaño. La lisonja y la adulación tuvo un papel preponderante en la caída original, pues se trata de un arma efectivísima para rendir voluntades, para manipular a las personas y sacar provecho. Escuchemos lo que el diablo le dijo a Eva en Génesis 3, del 4 al 6. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cómo lisonjió Satanás a Eva en el jardín del Edén? No fue tanto con las lisonjas ordinarias que decimos y escuchamos todos los días, tales como, qué guapa, qué inteligente, qué buen cuerpo tienes, qué grande eres. No, no usó este tipo de adulaciones, sino una promesa y doctrina altamente aduladora, falsa, pero sumamente atractiva. Es decir, usó de palabras que adulaban al alma y al cuerpo de Eva. De esta misma manera, el diablo nos está lisonjeando, con la intención de hacernos caer y hacer caer a otros por medio de nosotros. El daño que este león puede causar en nuestras vidas es incalculable. Sabe el diablo cuán miserables somos, y sabe también que la mejor manera de mantenernos tendidos bajo sus pies es peinando y cultivando nuestro ego y orgullo con engaños, es decir, con lisonjas y adulaciones. Este es el león encargado de decirnos y de susurrarnos en el alma todos los días diferentes voces, como por ejemplo, tú eres grande, tú puedes, tú sabes, tú eres un pequeño dios, eres el mejor, el poder está en ti, eres mejor y más fuerte que los demás, te mereces esto y el otro. No acabaríamos de enumerar las miles de maneras y formas que Satanás tiene para inflarnos, como globos, por medio de lisonjas, para después pincharnos. Hermano y hermana, si quieres recibir poder para dejar de adular a las personas y para no dejarte influenciar por las lisonjas que otros te hacen, y si además quieres recibir el poder para acallar y silenciar a este miserable león que desde nuestro corazón y mente nos está tendiendo este tipo de trampas, escucha con fe estas palabras. Proverbios 16, 29. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Proverbios 24, 28. No seas sin causa testigo contra tu prójimo y no lisonjees con tus labios. Proverbios 26, 23. Como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. Proverbios 28, 23. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Proverbios 29, 5. El hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. El que tenga oídos, la que tenga oídos, que oiga.